¡Eh! Tiempo, tiempo de pasarla. Pásasela a las pibas. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pásasela a las pibas. Como decía recién el separador identificador de esta columna de Pásasela a las pibas. Pásasela a las pibas. Estamos en comunicación ya con Marina Casas, integrante de Radio Local para Bachasca, una radio compañera de la red Farco, una radio muy cercana a nosotros territorialmente, la que tenemos más cerquita, la radio comunitaria que tenemos más cerquita. Así que le damos la bienvenida sin más preámbulos. Hola Marina, ¿cómo estás? Buen día. Compañeras, ¿cómo andan? Hola, bien. Qué lindo encontrarnos en el aire. Muy contentas. Nos tocaba un encuentro en el aire, no siempre en los encuentros Farco. Está bueno encontrarse en el éter, por fin. Tal cual, por fin, por fin. Bueno, te hemos convocado a que seas parte de esta grup, ¿qué es? ¿grup se le dice? Este grup, esta grupalidad. ¿Cómo te guste? ¿Cómo te guste? Trup. Para que nos cuentes un poco, mira, nosotros no somos especialistas de fútbol y sí nos interesa mucho saber en qué anda el fútbol femenino en Córdoba en este 2023 si queremos aprender contigo. Contanos un poco si ya arrancó la temporada, si está por arrancar y lo que quieras. Bueno, le vamos a ponernos al día, pero antes que nada les quiero agradecer la invitación para hablar de este tema. Así que, bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. La idea de esta columna será llegar tanto a la hinchada, que ya existe en el fútbol femenino, como a las personas que todavía no se han acercado a ver un partido en la tele o en la cancha, a ver si con esto, con un poco de información, podemos generar algo de curiosidad y acercamiento a esta disciplina que está creciendo un montón, no solo en la provincia, sino en todo el país. Y antes de arrancar también, que vamos a estar hablando de lo que va a ser el campeonato de primera de AFA, quiero señalar que en Córdoba, en nuestra provincia, está lo mejor del fútbol femenino. Tenemos una liga que está al nivel de la de Buenos Aires o superior y hemos aportado jugadoras al acervo nacional. Son muchísimas las cordobesas que hoy están jugando en Boca, en River, en Racing y también en el fútbol europeo. Por supuesto, también a la selección nacional. Si me siguen invitando, iremos desarrollando este y otros aspectos del fútbol femenino y de las carreras individuales de los talentos cordobeses por el país y el mundo. Pero hoy nos abocamos a lo que va a ser el campeonato de AFA en 2023, de la primera A. Este año va a haber dos torneos. El primero se extiende desde febrero a junio y tiene un formato de todos contra todos. Todos contra todos. Nos compete, ¿por qué? Porque está disputando este campeonato belgrano, recién ascendido. Y voy a aclarar que es recién ascendido, tanto en el femenino como en el masculino. Vale esta aclaración porque es una gran hazaña para un club conseguir doble ascenso y con casi una semana de diferencia. Así que las chicas van a estar en la primera A junto a los clubes más grandes del país, si se quiere. La campaña para Belgrano empezó a prepararse ya en diciembre con la firma de contratos de varias jugadoras de importancia. Vamos a aclarar para las personas que todavía no conocen un poco cómo viene la cuestión del fútbol femenino en Argentina. Es profesional recién a partir de... O sea, es profesional solo en la primera A. Si se juegan la B o en la C, estamos hablando de fútbol amateur. AFA exige a los clubes que están jugando en primera A que tengan un mínimo de 15 contratos profesionales. Así que las pibas de Belgrano, después de muchísimos años de disputar la Liga Cordobesa y después los torneos de la C y de la B para llegar al ascenso, están firmando contratos por primera vez. Algunas, como en el caso de la Pepa Gómez, que ya es una jugadora con mucha trayectoria. Imagínense que hizo toda su carrera siguiendo amateur, pero con números de una crack, de una profesional. Es una histórica, la Pepa Gómez, Romina Gómez. Así que ella, bueno, recién firmó su contrato ya casi en el tramo final de su carrera. En esas condiciones se juega en nuestro país. Pero bueno, como decían, diciembre pasado empezaron a firmar contratos y lo más importante es que Belgrano logró retener gran parte de su plantel, si no a todo, como es el caso de la goleadora de 23 años, Sabrina Maldonado, la gojolante Victoria Arrieto y otra delantera que es Mayra Acevedo. Esto es muy importante porque algunas de estas chicas que nombré no son hinchas de Belgrano y tienen como sueño jugar, por ejemplo, en Boca, pero aún así decidieron quedarse en el club. Y son talentos y son potencias que seguramente, y desde que están jugando en la C, que vienen recibiendo ofertas de otros clubes, y ellas decidieron quedarse jugando en Córdoba y en Belgrano. Así que bueno, así arranca Belgrano su temporada 2023 en diciembre con muchísimos anuncios de lo que es la consolidación de su plantel. Entonces, bueno, retuvo a estas tres chicas que son importantísimas para el equipo, Sabrina Maldonado, Victoria Arrieto, Mayra Acevedo, acuérdense de esos nombres porque son cracks. Estamos tomando nota. De hecho, Sabri Maldonado y Mayra estuvieron preseleccionadas para la selección nacional, también estuvieron entrenándose en el predio de AFA en Ezeiza. No sabemos todavía si van a quedar en el último recorte para los amistosos y para lo que después va a ser la campaña de la selección este año, pero bueno, ya es importantísimo. Imagínense, son jugadoras que vienen del ascenso, todavía no disputaron lo que es el torneo de primera y ya fueron convocadas para entrenarse con la selección. ¡Unas grosas! Dijimos, sí, dijimos, son cracks, así que véanla jugar porque tienen un nivel muy alto. Bueno, dijimos, la Pepa Gómez también firmó su contrato. Otra incorporación fue Pilar Casas, que es una jugadora que ella estuvo lo que fue la campaña de la C cuando Belgrano ascendió a la B, esto fue en el año 2021. Y Pilar finalmente se fue a jugar a Estados Unidos con una beca a un equipo universitario, también a estudiar. Y Belgrano la trajo de vuelta para lo que va a ser la campaña 2023. Esto también habla de lo que es la política de este armado de plantel de retener a los talentos cordobeses y traer a jugadoras que se habían ido y traerlas de vuelta al club. Hay varios casos, ahora las vamos a estar nombrando. Bueno, Pili Casas entonces vuelve a Belgrano, va a estar este año otra vez vistiendo la camiseta celeste. Después anunciaron varios refuerzos, como es el caso de Alaides, Julieta Bonilla Paz, una delantera que viene de jugar en Racing de Córdoba y de participar en la selección de Uruguay. Alaides es uruguaya, pero vive en Córdoba hace un tiempo ya. Otro refuerzo es a Andrea Anai Arias, formoseña de 26 años, que viene de Club Atlético Claipole y juega como marcadora central izquierda. Yanina Sosa, arquera también formoseña, campeona de la Liga Cordobesa con Belgrano en 2019, jugó en Racing de Avellaneda en 2020 y 2021. Y después en Brasil, en Atlético Paranaense, durante la temporada pasada, ahora vuelve a Belgrano. También otro refuerzo es Dalma Mancilla, mediocampista, que también vuelve a Belgrano después de pasar por Rosario Central. Y el último refuerzo, Lourdes, a Vigael Rodríguez, que viene de jugar en All Boys de Buenos Aires. Es una delantera que si quienes siguieron la campaña de Belgrano el año pasado se deben acordar de Lourdes Rodríguez, porque nos pegó un baile en la final de la B y responsable también de quitar el invicto de Belgrano. Las chicas de Belgrano hicieron su campaña en la C y su campaña en la B de forma invicta, hasta que se encontraron con Lourdes a Vigael en la última fecha del torneo de la B. El debut de Belgrano falta muy poco. Es el primer fin de semana de febrero. No sabemos si va a ser viernes o sábado. Todavía no está el calendario del todo definido. Sabemos que Belgrano tiene la localía. Sabemos que el debut va a ser frente a excursionistas. Sí, el fixture está todo armado. No tenemos bien las fechas ni los horarios ni dónde van a estar disputando los partidos. En el caso de Belgrano, no sabemos todavía si van a poder jugar en el Gigante de Alberdi porque el estadio está siendo reformado. Tienen ahí unas horas de ampliación, así que todavía no sabemos dónde van a jugar, pero sí la localía está en Córdoba. Entonces, debut. Próximo fin de semana. El primer fin de semana de febrero ante excursionistas. No quiero dejar de lado a las amigas de Talleres. La T también viene de ascender después de obtener el segundo puesto en la C. Este año está en condiciones de disputar el ascenso a primera. Van a estar jugando en la B. También tiene un muy buen nivel. Pero todavía no hay nada definido. La pretemporada para las matadoras arranca recién este miércoles 18. Van a empezar a entrenar. Así que la cosa no se ha movido tanto. También hay muchos movimientos en lo que va a ser el torneo de la B nacional. No está tampoco definido el formato, ni el fixture, ni nada. Exceptuando después, bueno, nada. No sabemos muy bien entonces qué va a pasar con Talleres, salvo que tuvo algunas bajas. Se retiró Daniela Cervetti. Es también una jugadora de mucho nombre en lo que es la provincia. Es goleadora en la sede AFA y fue goleadora en la Liga Cordobesa con camioneros. Se retiró por, bueno, por una cuestión de edad. Y también se retiró la arquera Romina Elías. Ya por cuestiones personales, laborales. Cuestiones que hacen también a lo que es el fútbol amateur, ¿no? Así que bueno, todavía no hay muchas novedades con los campeonatos del ascenso. Hay que cambiar algunas... Hay que acomodar algunas cosas porque también algunos clubes retiraron a sus planteles femeninos que les suponen, no sé, mucho gasto o lo que fuera. Los retiraron de la competencia entonces tienen que volver a ver primero a ver qué pasa con esas plazas que quedaron disponibles y cómo van a armar el formato. Cuando tengamos novedades la vamos a estar comunicando. No sé si tengo tiempo pero vamos a hablar del Mundial también. Ay, por favor, aunque sea un poquito. Estamos medio trazaditas hoy pero es nuestro primer programa y ajustando algunas cosas pero por favor sí, compartinos eso. Y algo más. ¿De qué equipo sos? ¿Se puede preguntar eso? No se supone que una tiene que decirlo. No la saquemos del clóset, por favor. No tengo varias simpatías. En lo que respecta al fútbol el fútbol masculino yo hace rato que lo dejé, corté sigo, por supuesto, algunos equipos que me interesa ver y qué sé yo pero no hincho por el fútbol masculino y en el femenino tengo varias simpatías. Yo soy una chica que viene del ascenso entonces no va por Boca, no va por River, no va por ahí. Pero hablemos de la selección mejor que nos une a todas. Sí, 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 de una. Este año es año mundialista para las mujeres. Se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda. Se juega en julio el mundial. También por eso el campeonato de primera se juegan dos porque va a haber un impas entre junio y agosto, me imagino, para que muchas de las jugadoras de selección puedan ir a Australia. Para ponernos más o menos de perspectiva el objetivo de nuestra selección nacional en el mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 es ganar un partido. Eso es todo. Ese es el primer y único objetivo por ahora es lograr un triunfo en un mundial algo que todavía la selección no ha logrado. Ese es el objetivo. No hay que tener muchas expectativas. Ya con eso es un montón. El DT se llama Germán Portanova y no la va a tener fácil en este objetivo porque comparte grupo con Suecia que es potencia, Sudáfrica que es la actual campeona continental e Italia que también es otra selección muy fuerte. Con tiempo vamos a ir hablando de la historia de nuestra selección, sus participaciones internacionales y también lo que es la interna de AFA porque no está exenta de cuestiones de microviolencia, micromachismo, internas, cuestiones políticas también que por ahí está bueno en algún momento deshilacharlas. Por ahora quienes no la conocen podemos verla jugar a las chicas de la selección en tres amistosos que también van a ser en febrero pueden agendar 17-20 23 de febrero amistosos de la selección nacional el primero es contra Chile y los otros dos contra Nueva Zelanda. Estos amistosos se juegan también en Nueva Zelanda porque es como previa del mundial que va a tenerse de ahí en Oceanía y van a estar jugando el repechaje Argentina ya está clasificada entonces va como invitada para jugar estos amistosos. Es un mundial de 32 equipos es un mundial enorme y además bueno de Argentina de Nueva Zelanda Australia por Conmebol también clasificaron Brasil y Colombia Argentina se clasificó el año pasado en lo que fue la Copa América quedó tercera Brasil salió campeón Colombia quedó su campeona entonces estos tres cupos de Conmebol son los que van a estar en el mundial tenemos a nivel continental también tenemos chances de que ahora en el repechaje se clasifica en Paraguay o Chile así que bueno eso sería como el panorama de la selección antes del mundial entonces tenemos tres amistosos 17, 20 y 23 de febrero recuerden que es en Nueva Zelanda así que es a prueba de fanático de esto porque los partidos van a ser a las 4 de la mañana más o menos pero bueno ahí van a estar las chicas jugando en Oceanía eso era importante también saber a levantarse claro saber bien qué horario para bueno irse acostumbrando que en febrero vamos a madrugar Marina te agradecemos enormemente se viene con todo febrero los amistosos de la selección y el debut de Belgrano en primera contra excursionistas el primer fin de semana yo hincho por Belgrano hincho por Taller vamos a hinchar por todas las chicas todas las pidas eso muchas gracias te agradecemos enormemente a mí me gusta mucho la campaña que hizo Belgrano por una cuestión de la política del club del desarrollo que le metió al fútbol femenino pocos clubes lo hacen solamente se me ocurre también Banfield por ahí que viene del ascenso y también le metió mucha plata contratos y refuerzos a su plantel para llegar con todo a primera también me gustan las chicas de talleres quiero que les vaya muy bien ellas tuvieron que luchar mucho para ingresar a AFA así que la mejor para ellas y tienen un talento que es impresionante se llama Brisa Brisa Campos tiene 15 años y es una crack es el futuro del fútbol nacional es muy lindo verla jugar a todas no importa la camiseta que lleven totalmente bueno Mari te comprometemos para que en los próximos 15 días cuando haya novedades volvemos a encontrarnos con vos en el aire de la radio comunitaria El Brote y juntas juntes seguimos aprendiendo de construyendo y pasándole la pelota a las pibas ¿te parece? me parece perfecto les mando un abrazo grande y si me dejan les mando un saludo a toda la gente de allá del valle de Calamuchita en especial a mi tía Jimena que capaz está escuchando te mando un abrazo y gracias chicas hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias Marina chau chau Comando Demolición ¡Actívese!